Visitar Puerto Berrío significa encontrarse con una fusión de sabores ancestrales, frutos de la tierra y nuevas tradiciones culinarias. Por eso te invitamos a descubrir la magia de su gastronomía que encuentras al recorrer sus calles. En la vereda Altos de Buenos Aires vive una dulce experiencia con los cultivos de cacao, donde se preparan las más creativas recetas de cacao procesado y chocolate con sello porteño. Prueba el pan mariquiteño, único por su preparación, textura y sabor. La ganadería de búfalo se ha consolidado como renglón importante en la economía de Puerto Berrío. Disfruta su carne en sus diferentes preparaciones y además degusta los derivados de la leche de búfala como variedad de quesos y dulces. Por supuesto, estar a orillas del río Magdalena le da a Puerto Berrío el privilegio de tener variedad de especies de río que los pescadores locales ofrecen para que puedas disfrutar de su riqueza gastronómica. Puerto Berrío es mágico. Antioquia es mágica. Unidos. Gobernación de Antioquia.